Será la forma en que me miras y arrebasas mi vida con solo una sonrisa Será el aroma de tu cuerpo que siento como vuelo con tu quiero sincero Quizás sea que quiero morir en el recuerdo de un te quiero y de tus besos quizás sea lo que quiero Será que creo que eso es eterno